bien el siguiente punto que quería consultarte era, has tenido más de cuatro décadas de docencia en estas cuatro décadas has podido identificar, más allá de alumnos has podido identificar discípulos claro sí, sin duda yo recuerdo a uno como a José de Lagasca que forma parte de este colectivo pequeño de los Siete Sabios de Grecia, entre comillas recuerdo incluso yo le digo con todo cariño la mamá de la criatura, le digo a Mónica Palencia Mónica Palencia fue mi alumna también en la Universidad Católica allí tuve como alumno a un destacadísimo este es un buen jurista Allen Berbera incluso el papá que es mi amigo me dijo un día oye Alfonso tú cómo lo ves Allen Bersito por qué él quiere estudiar fuera le dijo mira si yo tuviera el dinero que tú tienes este punto medio rojo yo lo mandaría este momento que vaya a Alemania recién grabado tú dijo no es que es bueno es brillante que vaya a Alemania primero a estudiar alemán y allí sí es una cantera después me dijo oye hermano qué te parece al envercito ese que no ve a Alemania va a la competencia en Madrid extraordinario todavía está está el productor G. Bernardo lo va a encontrar allí y se fue para España le fue muy bien con laud en su tesis le hizo el doctorado hizo algunas maestrías pero retorna Allen Berber ha publicado poco cuál es la dificultad seguramente que enfrentó el tiempo porque es un exitoso abogado litigando y seguramente gana mucho dinero litigando y eso vuelve un poco difícil publicar incluso ya después ya no podía no tenía tiempo para dar clase y presentó excusas y le dije bueno ¿por qué no está dando clase? porque me dice no es que no tiene tiempo y le digo bueno que se han dedicado a más bien a discípulos que se han dedicado al ámbito penal tres o cuatro yo estuve como estudiante incluso como alumna extraordinaria Marena Briones pero luego Marena la filosofía bueno es extraordinaria en metodología investigación que ni la entendemos los abogados pero viejo de urbita en esa área un estudiante de apellido Márquez de la Plata no recuerdo este momento el nombre tengo muchos recuerdos de él yo tenía una oficina pequeña y él me iba a ver y alguna vez me dijo él me iba a saludar conversábamos y él me dijo usted tiene aquí Masop es un clásico del derecho civil traducido al español le digo sí me decía necesito consultar algo porque he visto que usted tiene ese libro ahí le digo como no como el libro y se pasó algunas horas anotando y yo le dije lléveselo no pero llévese el libro después me lo trae porque me impresionaba muchísimo porque yo decía claro no mencioné a un clásico como el maestro Francesco Carrara que yo también lo estudiaba por eso lo cito en el manual y lo cito en mi tesis doctoral y yo citaba a don Francesco Carrara y en un examen Nicolás Márquez de la Plata Nicolás en un examen él dijo el profesor San Mariano hizo esta cita él había ido a leer y a estudiar a Carrara pero también el profesor Carrara dice lo siguiente él hizo una cita que yo no había hecho Márquez de la Plata era un erudito lamentablemente falleció sin importar falleció jovencito pero era de esos estudiantes deslotados he tenido excelentes estudiantes como trato de recordar alguno más como Mario Borges de Prat formidable pero es un exitoso hombre de negocios entonces él maneja todas esas empresas de grupos de Prat que son muy importantes y Mario no se puede ubicar por eso al tema del litigio yo no tuve el privilegio de que hubiese sido mi alumno pero yo contigo tuve el privilegio de haber sido el director de la tesis doctoral y hay hecho para que quienes nos ven sepan lo que yo digo un profesor puede no estar de acuerdo no está de acuerdo y yo dije que no estaba de acuerdo y nunca dije cambie esto en aquella parte donde Fernando decía como doctorando decía que la fiscalía debe representar también los derechos de la víctima yo le decía no porque la fiscalía tiene que ser imparcial a la víctima vaya a buscarle la defensoría pública para que la asista porque el momento que va a representar los intereses de la víctima pierde la imparcialidad y ese momento va un poco a inclinar la balanza pero Fernando lo decía no porque se estaba inventando nada era un poco la percepción de la escuela chilena con CEDA con Duche con Baltimore Vargas ellos siguen sosteniendo el criterio que la fiscalía tiene que representar los derechos de las víctimas pero ¿qué dije? yo dije esta parte yo no estoy de acuerdo pero merece por supuesto toda consideración sin duda tanto así que la tesis tuya Fernando es premiada y por supuesto aprobada con 10 y ya se cerraba el acto y yo levanté la mano me dijo ¿necesita algo más doctor? sí yo solicito que la tesis sea publicada por la universidad lo cual fue aprobado pero nunca te la publicaron ¿cómo no? igual mi tesis de maestría en Derecho Constitucional tiene premio ¿verdad? porque sí yo yo fíjate los estudios míos ya es medio viejito en Derecho Constitucional tengo de promedio 9.91 es bastante y la tesis es premiada y con premio de publicación pues nunca la han publicado hasta ahora pero bueno pasa y pasa en las mejores familias entonces así es y trajimos también con alguna anécdota claro la tesis era sobre la conversión de la acción penal pública en acción penal privada una institución interesante que fue derogada después incluso ya con el COIP y que en otros países tiene otra visión completamente distinta como en Chile bueno voy a ir ya cerrando para abordar tu faceta de abogado litigante me gustaría que me cuentes cuáles fueron estos casos que te marcaron estos casos emblemáticos que recuerdas siempre a ver de pronto puedes pensar así macro sí yo tuve el privilegio de haber sido el primer abogado de Galá Bucarán en Ortiz cuando él era intendente de policía del Guay y después llega a ser presidente yo fui abogado del ingeniero León Fueres Cordero cuando ya no era presidente y lo involucran en una perversidad a 150 mil dólares un día Carlos Vera me preguntó cuánto me pagaba le digo ¿por qué no le pregunta al ingeniero Fueres Cordero? me dijo ¿hasta cuándo? ¿por qué lo contrató usted? pregúntele a él ¿y cuándo va a ser abogado de él? hasta que él decida y cuando me dijo usted no me va a contestar porque eres mío sí le voy a contestar díganos ¿cuánto le pagó honorario? no me va a contestar le voy a contestar ¿sabe cuánto me pagó? a ver dígame exactamente sí exactamente me pagó lo justo lo que habíamos convenido y lo que tenía que pagar después me dijo tú eres más torero que Manoletti ¿cómo me hace esa pregunta en vivo? y además que yo en algún momento le dije seguramente él me ha pagado menos de lo que ustedes le cobran por darle posibilidad en minutos de intervención lo cual era cierto además y luego claro la defensa de hace un año y se mantiene de economista Rafael Vicente Correa Delgado claro muy polémica está publicado mi libro Soborno que me gusta mucho pero que tiene más más que los jurídicos por eso yo digo en los casos del garantismo hay mucho material pero ahí está incluso yo ya la libero y la puedo regalar en formato digital como estoy haciendo pero pero hay unos dos casos interesantes 1975 graduado yo de abogado en el 74 mi papá me pide que intervenga mi papá había nacido en Miguelillo en la montaña y ahí era Manuel de los Santos Navarrete Álava y mi papá me pide que lo defienda cuando mi papá tenía 12 años Manuel de los Santos tenía 5 la familia era trabajaba en la hacienda de mi abuelo de Omar Correa Raúl Zambrano Ceballos entonces ya a los años Manuel de los Santos estaba en Mandaralto tuvo una pelea de borrachos el contrincante de él después de como dos meses fallece el padre de él que tenía mucho dinero y ganado incluso lo fue a buscar a mi papá y le dijo que quería que yo sea el abogado de él mi papá le dijo que iba a consultarme no, nunca me lo propuso entonces yo hubiera ganado un muy buen honorario porque mi papá lo conocía a Manuel y después me dice mi papá quiero que lo defiendas a Manuel de los Santos Navarrete Álava pero él no tiene recursos y bueno así que empezó la defensa la anécdota la parte real es que el fallecimiento fue después de 45 días y que es lo que yo sostuve siempre que había interrupción del lecho causal porque la pelea a puños había sido un día y después de 45 días se muere y el protocolo de Ustau se decía por estallido de liga como yo decía autodidacta ¿qué hacía? tenía medicina legal Uribe Cuella el colombiano tenía Samuel Gajardo chileno tenía Nario Roja argentino tenía Torres Torrijas americano y tenía Simorín yo no hablo nada de francés Simorín un autor francés traducido al español pero esa era mertillería entonces autodidacta y también en Schneider que había sido director del FBI estudiaba criminalística me puse a revisar y que llegué a convencerme de que era una lesión gravísima al estallido del hígado y todos consideran el rango que entre el momento que se puso el estallido y la muerte no más de 72 horas pues yo sostuve la interrupción del lecho causal pero en el primer nivel como era el doctor Heriberto Mita Romero era el acusador y él decía que Manuel de los Santos tenía un cementerio particular porque Manuel de los Santos tenía algunas muertes hay una que les he comentado yo en privado porque es interesante una decían muere Honorio yo le dije don Manuel usted lo mató Honorio Vélez claro paisano dice legítima defensa ¿cómo es eso? es que el hombre era malo manejaba 2.45 y tenía una gran velocidad en manos ¿y qué pasó? yo ese venía huyendo de Manaví me fui para Quevedo y Quevedo me dieron Manuel Honorio sabe que llegaste te van a buscar y te van a matar ¿y usted qué hizo Manuel? yo paisano lo maté en legítima defensa cuéntenme ¿cómo fue? bueno ahí estaba Honorio en una cantina ¿y qué hizo? yo me metí por la parte de atrás me acerqué sin hacer ruido y le descargué los dos cañones de la recortada pero eso no es legítima defensa por Manuel yo tuve después que alegar que eso ya estaba prescrito ya han pasado 20 años pero fíjese el concepto de la legítima defensa el hecho es que es condenada a un primer nivel a tres años por homicidio préterintencional segundo nivel como el presidente de sala el doctor Zavala un día me dijo no es que me provocó me dijo que le conteste algo yo le contesté y este presidente me tenía fastidio entonces al pobre Manuel de los Santos yo le digo a los alumnos tengan cuidado abogado porque las facturas se las pasan al cliente en segunda instancia le pusieron seis años a Manuel como ese típico cacho no me defiendas compadre había tercera instancia en tercera instancia la corte suprema revocó la condena está publicado en la Gaceta Judicial aceptó el planteamiento de la interrupción del nexo causal por el tiempo transcurrido entre el día de la pelea y el día que se produce la muerte es una anécdota año 1975 y la corte se demoró como cuatro cinco años después ese es un tema interesante y y hay otro en el tema de lo que puede significar eh la trayectoria de la bala por la misma época y y lo digo muy rápido una persona que era contador de una empresa esta persona estaba limpiando una una carabina había una pequeña pared que se paraba y no había vista entre el interior y la parte de afuera esta persona que no era experta en manejo de armas recibió sin querer la carabina que tenía una bala en la recámara se disparó y le impactó al que estaba afuera que pasó la compadre el que cosía lo sacó entonces según el protocolo autoxia la trayectoria de la bala era de un disparo de frente hacia atrás lo cual significaría que todos estaban mintiendo porque la trayectoria era de atrás hacia adelante ¿qué pedí yo? la exhumación del cadáver la exhumación del cadáver que era por el kilómetro por Cerecita el kilómetro 50 la vía a la costa casi nos linchan porque se rompe una imagínate una lápida los cholitos vinieron era un sacrilegio tocaron la campana del cementerio y nos querían linchar en buena hora por ahí hay unos dos policías que se acercaron me conocí en la época yo he sido comisario ¿qué han sido comisario? le digo yo no soy comisario soy abogado y el juez y el fiscal creían que íbamos nada más ahí a mirar de lejito porque una pestilencia horrorosa y yo le dije al juez y al fiscal vengan podía estar el cadáver expuesto entonces los médicos lejistas no habían llevado ni guantes yo había llevado unos guantes de la casa de jardinería había llevado alcohol y un cuchillo rústico no tenían ni bisturí así que cuando me dicen este es el orificio de salida es que estaba en la parte posterior yo le digo ¿dónde está el orificio de entrada? no había orificio de entrada ellos ni siquiera estuvieron en la autóxia entonces el fiscal le dice ¿dónde está el orificio ¿dónde está el otro orificio? no hay ese era el orificio de entrada no el de salida no había orificio de salida la bala se había quedado en el cerebro y lo que les voy a contar no es ningún invento digo yo no sabía dónde quedaba pero lo había leído y por qué no primero sáquenlos eso y vean si si la bala podría estar más alejada en la base de la silla turca lo había leído yo no mandaba la bala había tenido una trayectoria si no se se va alojado posiblemente en la base de la silla turca baten los sesos del cerebro y encuentran la bala el fiscal le dijo ustedes han mentido con juramento yo voy a tener que pedir que los enjuice pactamos me dijo oiga usted abogado no conoce era médico viejo ya estaban por retirarse de medicina legal yo acepté que dijeran que había habido un lapsus calami un error mecanográfico en la trayectoria de esa manera pudo salir este joven en libertad con una caución descarcelaria y después fue sobreseguido porque el hecho era enteramente accidental o fortuito yo diría que yo siempre las traigo cuando estoy dando clase y le digo miren lo que pasó cuando yo tendría apenas 26 años y empezaba a litigar son casos que a uno le dejan una impronta de por vida así es querido Fernando gracias Alfonso queremos comentar algo más cuéntanos sobre tu biblioteca jurídica que tan grande es que tipo de reliquias guardas dentro de ese tesoro que es una biblioteca para un abogado a ver en la oficina debe estar por ahí hay unos 6 mil volúmenes y unos 3 mil puede haber aquí en la casa donde yo estoy en este momento hay algunas reliquias como y voy a contar como llego a tenerlas tengo el primer número de la gaceta judicial que se publicó en Ecuador el número 1 ¿por qué? porque falleció un abogado en Loja que era gacetólogo y la familia buscaba qué vender y alguien sabía que a mí me gustaban mucho los libros que leía y alguien me consultó me llamó en ese tiempo no sé cómo se conectaron le interesaría doctor comprar una colección de la gaceta judicial creo que tenía hasta la séptima octava serie la cuarta y quinta se dice que son las mejores series que de Mundo Durán algún día me decía compadre tú sigues comprando la gaceta judicial le digo le digo sí ¿qué lees? de la gaceta casi nada y yo tampoco leo dice la compro nomás para no perder la colección me decía la cuarta y quinta serie tenían mucha buena doctrina penal entonces vinieron a verme y yo les dije bueno convenimos el precio y entonces yo compré esa colección de la gaceta judicial que la tengo en la oficina claro después la hice en cuadernada ya con mis iniciales en otro momento llegó un abogado casi de mi edad yo lo conocí a él había conocido al papá que era mayor era muy amigo de Carlos Julio Rosemena Monroy el doctor Carlos Julio una vez me pedía un favor yo fui a la oficina tomando los whisky el coñac y todo lo demás me dice como a usted le gusta leer este es el libro que a usted le va a gustar lo tengo guardado el título el día que se jodió Colombia era típico entonces un político amigo de él tenía una buena colección de libros el hijo muerto del papá me fue a ver y me dijo era casi de mi edad oye hermano yo no leo pero mi viejo dejó este montón de libros que a ti te van a interesar ni siquiera me consultó me fue llevando cartones de libros estaban todas las colecciones de Jiménez Azúa del criminalista por eso le comenté el otro día que tengo las dos colecciones ¿cómo? porque eran de este doctor que el hijo ya muerto el papá me la llevó a la oficina por eso tengo psicoanálisis criminal Viviria Márquez sobre la eutanasia y lo demás este ahí está sí la publicación de Luis Jiménez Azúa crónica del crimen que es un trabajo de Luis Jiménez Azúa que él comentaba hechos de sangre para un periódico de Madrid y se ayudaba con eso porque no venía de una familia rica ese libro yo tengo la edición que es publicada por Reus me parece que en el año 38 es una joya el otro día lo vi porque lo tengo lo que he hecho ahora es que la biblioteca esté se ha hecho un levantamiento de la biblioteca ya en Excel entonces ya sé cuántos libros hay y están en orden de manera que yo puedo saber pongo Jacob dice cuántos libros de Jacob yo tengo en mi biblioteca en la oficina la de la casa no, no está inventariada y fue hoy que me acordé te hice una hice una broma y te dije tengo unas fotos ahí en la oficina donde en la parte de atrás yo estoy con el libro del maestro Sábala en la mano y en la parte de atrás está está el maestro Clau Rocín está Jacob y está Schunem y más arriba porque no se ve en la foto está Luis Ferraglioli y en el otro lado está Cáspera Tanores Enrique Bacialupo mi amigo Maximiliano Rujoni que habla los días 4 de agosto yo lo conocí cuando un jovencito porque incluso menor que yo está Raúl Zafaroni a un lado y en esa misma foto estaba mi mamá también cuando cumplió 80 años que es interesante no puedo perder la oportunidad de decirlo la primera gran la gran disciplina viene por mi mamá mi mamá yo por eso digo mira la formación de valores empieza por la casa después pone la escuela el colegio el barrio los profesores lo que quieran mi mamá era muy rigurosa mi mamá me tuvo a los 16 años y medio por eso que mi mamá vive tiene 89 años está mejor que yo y mentalmente muy bien yo por la drasticidad a veces le pregunto mamá pero tú a mí me das bastante palo ¿por qué? ah pero mi mamá que es brillante llena de sabiduría me hace pedazo primero me dice algo que es mentira porque eras el hijo que más quería ah no échame una mejor le decía que no crees no no creo eso me dice mira yo veía que tú eras un buen alumno y no quería que te desperdicies no estudiando yo era buen pelotero además pero que estudies todos los días yo no me he acostado a dormir mientras no terminaba las lecciones mi mamá con una regla me levantaba no me podía dormir así como fuiste a jugar pelota ahora digo mamá pero era muy drástica tenía una disciplina espartana bueno mi mamá termina y me dice ¿sabes qué? tú debieras vivir agradecido conmigo cuando yo te escucho eres un tractor leyendo estudiando sí me lo debes a mí la disciplina por el estudio yo te la inculqué desde que eras un niño de seis años así que no me reclamo agradezcan la quiero mucho a mi papá por supuesto que sí así es Fernando un niño así es leo quiero mucho